Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Grey, por Dios, responde. Issy, estoy aquí. ¿Y si? ¿Me oyes? Mierda. Lucan, Sagramort, Elian, hemos perdido contacto con Percival y Galahad. Necesito a cualquier caballero disponible cerca de Crystal Palace. ¡Responded! Mi lady, nadie ha podido sobrevivir al accidente. Soy yo. ¡Grey! ¡Grey, responde! ¿Dónde estás? ¡Todos! ¡Ser Galahad está vivo! ¡Buscadlo! ¡Grey! 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 ¡Grey!